En el marco del paro nacional de ATE y la CTA, un paro nacional, estamos acá en la puerta de la Secretaría de Agricultura Familiar, porque, bueno, esta presencia nuestra acá tiene que ver con la situación que está hoy sufriendo el Ministerio de Agroindustria en todo el país, con más de 500 despidos en la última semana. Acá se han realizado en esta delegación tres despidos. El primer despido ocurre, digamos, con nuestro compañero delegado, Ligüen Castillo, y luego de eso suceden dos despidos más. Nosotros responsabilizamos de esta situación a las políticas, digamos, que viene aplicando el Gobierno Nacional, de un ajuste feroz, un ajuste salvaje, que avanza con despidos, despidos de trabajadores estatales, afectando a distintos organismos nacionales claves para el desarrollo de un país soberano, digamos, para el desarrollo de la producción nacional, de la industria. Y, bueno, lamentablemente tenemos que decir que el Gobierno sigue avanzando con esta política. Por eso es el paro nacional para ponerle un freno. Hoy, digamos, en todo el país se van a estar realizando movilizaciones, movilizando a los distintos ministerios. Ayer hubo una concentración frente al Congreso por el tema de los tarifazos. Esta, bueno, esta política, digamos, del Gobierno Nacional que no, que no, está dispuesto, digamos, a avanzar contra los trabajadores. Es por eso que hoy vamos a estar acá, vamos a realizar una actividad en la calle, con volanteada, difundiendo cuál es la situación hoy de los trabajadores. Pero también queremos decir que en el día de ayer, en la legislatura de la provincia de Río Negro, como también hiciera el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, se pronunció en contra de los despidos y la exigencia de la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de los organismos nacionales en la provincia de Río Negro. Así que, para nosotros eso constituye un avance, como también ayer tenemos que decir que la legislatura fue aprobada la modificación de la ley de la función pública, lo que permite, digamos, a ATE ser parte de la discusión paritaria negada durante más de 30 años por los distintos gobiernos de la provincia de Río Negro. ¿Han podido dialogar con el diputado nacional, Sergio Huiz, que estaban pidiendo justamente charlas con él para poder solucionar esta situación? Bueno, lamentablemente nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún tipo, digamos, de respuesta de parte del legislador Sergio Huiz, que lamentablemente, lamentamos que esta sea la actitud que él adopte, la de negarnos a esta posibilidad de dialogar, plantearles nuestra situación, cuando él, digamos, ni bien asume el gobierno de Cambiemos, a nivel nacional se comprometió a que no iba a aceptar ningún tipo de despido dentro de la provincia de Río Negro para ningún trabajador. Hoy se están despidiendo trabajadores, trabajadores que cumplían funciones claves para la localidad, para la provincia de Río Negro. Esto atenta claramente contra el desarrollo de los pequeños, los medianos productores, esto va a traer consecuencias directas sobre la localidad de Bariloche, pero también sobre la provincia de Río Negro. Por eso entendemos que el posicionamiento que han adoptado todos, todos, en forma unánima, y los legisladores de esta provincia, bueno, para nosotros es un paso importante y vamos a necesitar seguramente más unidad con distintos sectores para ponerle un freno a este gobierno.